No hay ninguna evidencia, no hay ningún elemento que permita torcer la investigación hacia otra hipótesis o, digamos, dirigir la investigación en otro sentido. Restan hacer análisis de ADN, avanzar y profundizar por ahí cuestiones que fueron realizadas de manera preliminar. Estos informes de análisis de cámaras y de reportes aún resta que se analicen en profundidad para conocer de días previos. El personal policial junto con Fiscalía y los criminalísticos hemos trabajado intensamente para poder dar una respuesta rápido a la sociedad y a la familia de la víctima. Pero lo cierto es que se trabajó y se colectó muchísima evidencia y ahora hay que procesarla, hay que analizarla. Pero lo cierto es que ya en poco menos de una semana la cantidad de pruebas que se colectó es profusa. Eso ha sido expuesto hoy en la audiencia. No hay ningún indicio que indique la participación de otra persona. Desde Fiscalía entendimos que como no se ha reanudado el agendamiento de juicios y lo cierto es que hay un cúmulo de casos que están a la esfera del juicio, el plazo de seis meses que anteriormente en épocas normales manejábamos para realizar un juicio en un caso con detenido, hoy en día no es posible cumplirlo porque no estamos pudiendo realizar ese tipo de actos hacia los juicios. Pero entiendo que el doctor Ravisoli hizo una mención que es importante también considerar, que es que eventualmente si llegamos a los seis meses y el juicio no se realizó, existe la posibilidad, como hacemos en todos los casos graves y que ameritan esta media coerción, que se pida la prórroga y el juez otorgue esa petición.